Y siguiendo con mi concepto de viajar en el tiempo, hoy día haré la reseña de la segunda película dentro de la lista que si han visto el video hace unos videos anteriores, lo he supuesto de todas las películas que voy a ver por ahora. Y el segundo también es de 1939 y es Lo que el viento se llevó, o Gone with the Wind. Así que unos datos interesantes de esta película. Lo primero es que se estrenó en 1939, de un libro que salió en 1936. Los derechos del libro fueron adquiridos un mes después de su publicación. Y lo curioso de esto es que la preproducción, mientras que buscaban al director y a los actores, fue lo que demoró casi dos años. Durante esos dos años, la producción se dedicó no solo a buscar a los protagonistas, sino también a hacer que el guión se redujera un poco. Ya que en su versión original duraba como más de cuatro horas y media, y en su versión final, la que salió el público, dura alrededor de cuatro horas exactas. Lo curioso de esta búsqueda de sus protagonistas es que el anterior sistema de Hollywood era que un actor era adquirido por un estudio y el estudio tenía control de él por un determinado tiempo o un determinado número de películas. En este caso, la productora quería a un determinado actor que trabajaba para otro estudio y que no lo quería prestar. Y es así como, después de muchas negociaciones y mucho dinero involucrado, consiguieron al protagonista. Y por una estrategia de marketing, además de intentar buscar nuevos talentos que no estén atados a otros estudios, empezaron la búsqueda de Scarlett, que es en verdad la protagonista de la historia. Y después de haber entrevistado a más de mil posibles candidatas, al final escogieron Vivian Lay, que era una actriz de nacionalidad británica, si no me equivoco. Después con sus directores también hubo una serie de problemas, ya que contrataron a uno, al cual después de tres semanas de grabación lo despidieron. Y el que desarrolló la mayor parte de la película fue el mismo director de El Mago de Oz, Víctor Fleming. Pero debido al estrés de la producción tuvo que tomar casi dos semanas libres que otro director lo reemplazó porque no podían parar la producción. Pero al final quien figura como director fue Víctor Fleming. Algo similar pasó con su guión. Su guión fue escrito, pero era demasiado extenso y fue reescrito y reescrito y reescrito hasta que llegó una versión manejable para el cine. Porque a pesar de que la película dura menos de cuatro horas, podría haber durado mucho más. Una vez estrenada la película, fue un éxito. Tanto así que, ajustándolo con inflación, es la película más taquillera del mundo. Creo que fue la número uno por muchos años hasta que Titanic la destronó y después de Titanic hay muchas películas que han ido ganando mucho más dinero. Claro que fue dominada el Oscar, trece dominaciones, de las cuales ganó ocho, entre las que figura Mejor Película, siendo la primera película de color de ganar el Oscar a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Adaptado, Mejor Actriz y Mejor Actriz de Reparto. Y es la Mejor Actriz de Reparto, Hattie McDaniels, espero estar pronunciándolo bien, quien fue la primera afroamericana en ganar una estatuilla del Oscar. Y claro, esta fue la película que le quitó al Mago de Oz la estatuilla Mejor Película. Pero después de verla, entiendo por qué. Aún así, prefiero el Mago de Oz, pero entiendo por qué se llevó lo que el viento se llevó la estatuilla. Y como era esperanza, está dentro de casi toda la lista de las 100 mejores películas de todos los tiempos. Ahora sí, ¿de qué va la película? La película sigue a Scarlett, una joven caprichosa y soberbia, quien enfrenta una serie de dificultades debido a que se encuentra viviendo en el sur de los Estados Unidos, justo al inicio de la guerra civil y todo lo que pasa después. La película se divide en dos grandes partes, la primera que te introduce a Scarlett y a Red, ambos con sus principales defectos, altaneros, soberbios y con muchos privilegios. Y como estos varían, se pierden de alguna forma a lo largo de la primera parte, con el inicio de la guerra civil, donde Scarlett lo pierde todo. Y con el final de esta primera parte, donde Red se va a la guerra y Scarlett decide hacer todo lo que esté en su alcance para nunca estar sin comida y sin dinero. La segunda parte de la historia ya encuentra a estos personajes un poco más maduros y ambos luchando por diferentes cosas. Ahora Red quiere estar con Scarlett, de la cual se enamoró al inicio, pero que siente que es el momento adecuado para él para establecerse y casarse. Y con Scarlett haciendo todo lo que está en sus manos para mantener sus promesas que se hizo al final de la primera parte. Hace todo lo que está en su poder y no le importa nada para lograr sus objetivos. Al final de la película, los dos personajes han cambiado mucho, han perdido mucho, con ambos personajes dándose cuenta de lo que en verdad importa en su vida e intentando luchar por ello. Que mientras Red decide dejar a Scarlett porque técnicamente le hacía daño estar con ella, y Scarlett dándose cuenta que nunca valoró lo que en verdad amaba, que era Red. Y ahí termina la película. Para mí, la película funciona muy bien. A pesar de sus cuatro horas de duración, no la sientes tan pesada debido al enfoque claro que tienen el desarrollo de estos personajes y cómo van cambiando en el tiempo. Una vez que te logran conectar con esos personajes, ya sea de una forma positiva o negativa, es muy difícil dejar su viaje a la mitad. Quieres saber qué pasa con ellos y cómo terminan. Recae mucho en las actuaciones. Y la verdad es que las actuaciones son muy buenas. Son un poco exageradas y un poco escandalosas, pero son muy típicas de esa época. Si ven películas de esos años, se dan cuenta de las formas de actuar. Y a pesar de esos dos detalles que pueden ser un poco antiguos, la verdad es que sus actuaciones funcionan muy bien. Entiende los motivos de los personajes y los llegas a conocer de una forma muy detallada. De todos los personajes, el que más se desarrolla y el que más se trabaja es el de Scarlet, quien empieza siendo, como dije, una persona muy soberbia, caprichosa y concentrada simplemente en conseguir el amor de la persona que ella cree que ama, que es el Capitán Ashley. Y cómo esos planes se van a la deriva y cómo es su orgullo y su capricho que la hace tomar decisiones como casarse con alguien que no conoce y cómo irse a vivir con la esposa del hombre que ama. Lo que, mientras que ella, lo que concluye en ella viviendo una época muy difícil en Atlanta, donde la guerra civil inicia y sufre la pérdida de todo. Es aquí donde ves el cambio a una mujer más materialista, pero aún así más decidida. Es un personaje que tiene objetivos muy claros y hará lo que sea necesario para conseguirlos. Los cuales son cosas muy turbias, pero muy consistentes con el personaje que es. Hasta que llega a casarse con Red, donde piensas que va a buscar una vida feliz, pero vuelve a recaer en sus hábitos habituales que tenía cuando era rica. En querer más y tener más. La película termina con ella cambiando, debido a toda la pérdida que experimenta al final. Cosas que al personaje no le da mucha importancia. Pero que al abrir los ojos al final de la película se da cuenta de lo que en verdad significa. Y aún así, con todo lo que ha perdido y con toda su historia, su final para mí es el adecuado. Es un personaje que ha perdido todo y aún así encuentra esperanza en el futuro. Por otro lado, el personaje de Red, sus cambios son más sutiles. Algunos de ellos para mí no son muy justificados, como el hecho de unirse a la guerra al último momento. Y es que nunca pierde esa picardía que tiene desde el inicio. Y su viaje para él es darse cuenta que puede vivir sin Scarlet. Que puede estar sin ella y dejarla. A pesar de ser la causa mayor de sus alegrías, también es la causa mayor de sus desgracias. Y dejarla es la decisión más sensata. Y lo que también me gusta de esa película es que siguieras a los personajes defectuosos. Aquellos que suelen ser los antagonistas, que suelen ser los antihéroes de la historia. En este caso, los sigues a ellos y entiendes sus motivos por el cual hacen las cosas. Y los que suelen ser los protagonistas, que son los personajes virtuosos, moralmente correctos, son aquí el apoyo de los protagonistas. Suelen ser quienes ayudan a ver los defectos que tienen. Quienes los ayudan a seguir de alguna forma. Quienes representan todo aquello que ellos quieren ser pero no pueden. Y es un buen contraste que funciona más que todo para el personaje de Scarlet. Su relación con Meli me parece una de las mejor desarrolladas. La forma en que evoluciona desde el odio que le siente hasta un cariño. Y la forma en que el personaje de Meli se mantiene constante a pesar de todo lo que el mundo le lanza. Siempre es el personaje virtuoso de la historia. Y de alguna manera ancla al espectador hacia lo que deberías esperar de estos protagonistas pero que no estás consiguiendo debido a quienes son. Siento que el final es el adecuado para los personajes que introduce. Siento que cada uno de alguna forma tiene la historia completa. Y aún así con esperanza para un futuro mejor. Esta película se basa netamente en la idea de dejar ir el pasado. De dejar de atarse a cosas que no nos ayudan y poder avanzar. Son ataduras que no te sirven si es que no aprendes de ellas. Y son estas ataduras lo que hacen infelices a los personajes principales. Y es al final cuando lo dejan ir que recién dislumbran la posibilidad de una felicidad. Y ahora, en referencia del mago de Oz, a esta película sí le he encontrado varios problemas. Cosas que no ayudan a que envejezca bien. Y en primero está el hecho de que esta película se centra en el sur de los Estados Unidos en una época antes, durante y después de la guerra civil. Donde como saben en esta guerra civil, uno de los principales motivos por el cual se dio es la esclavitud. Los del sur querían mantener esclavos, mientras que los del norte no. Y a pesar de que no tocan al tema de la esclavitud de una forma muy directa, sí lo hacen de forma indirecta. Y de alguna forma justifican los valores del sur. Y es muy clara esta visión. Ahora, años han pasado, siento que esta película te permite ver un poco más esta realidad sureña. Que existía en esta época y por qué hay esa división tan clara en este país. Ahora, cuando esta película fue estrenada, aún existía la segregación. Aún había esa separación entre blancos y negros. Y aún en la premiación, cuando esta actriz afroamericana ganó su estatuilla, no podía estar sentada junto a sus compañeros de reparto. En este mundo, en esta actualidad, presentar una película que resalte los valores del sur no era lo más adecuado. Donde pone muy estereotipados a los personajes de color. Todos tienen defectos, todos son unidimensionales. Y incluso la que ganó el Oscar, siento que también fue muy estereotipada y muy unidimensional. Su misión era una, y la cumple muy bien en la película, pero no se explota el personaje como deberías. No se da dimensiones a este grupo de personas que están siendo esclavizadas. Y que simplemente, para función de la película, lo dejan en la parte baja de la historia. Entonces, entiendo por qué es un problema que esta película haya expuesto esas ideas en este tiempo, de esta forma. Y causará tanta controversia por este tema. Viendolo ahora, siento que no tengo tantos problemas con este hecho. No porque no esté mal, sino porque es una representación de una realidad que se vivía. Y tienes que llegar a conocer la realidad tal cual lo veían las personas que eran parte de ella. Y eso sí me pareció adecuado. Para alguien que la está viendo muchos años después de su estreno. Muchos. Otros temas que tampoco me gustaron es la limitación aún que ponen a los personajes, tanto femeninos como masculinos. En cumplir con los típicos estereotipos o típicas funciones que una mujer y un hombre deben cumplir en una sociedad. El personaje de Scarlett se obsesiona en su figura, en la forma de cómo se viste, en quiénes la rodean. Hay un ataque constante de ella a los demás personajes femeninos. Y alguno de esos personajes femeninos hacia ella. Que me parece muy típico de esa época y que no me gustó. Y claro, en la parte de los hombres está el hecho de que tienen que ser caballeros, que tienen que ser galantes y que la guerra es su fin último. Y cuando uno de ellos se opone a esa idea, todos lo atacan. Que es otro de los tipos de estereotipos de hombres que no son los más adecuados sin partir. Fuera de esto, claro está, los dos personajes virtuosos suelen estar un poco extraídos de estos estereotipos. Pero aún así siguen ciertas tonalidades que los mantienen dentro de esta zona de confort de una sociedad sexista. También son parte de la realidad de esas épocas, pero que aún me causa problema verlos. A pesar de que Scarlett y Red están casados, hay una escena donde es muy clara la violación de Scarlett por parte de su esposo. Y esa escena está ahí y no hay un tipo de comentario sobre eso. Hay una disculpa de parte de Red al día siguiente y una aceptación de las circunstancias por parte de Scarlett. Como que, oh sí, esperaba esto de ti en algún punto. Y es ahí donde se nota un cambio en el personaje femenino de empezar a al menos ver a su esposo de otra forma. De empezar a quererlo. No me pareció la mejor escena. Esa escena nunca va a sentar bien conmigo. Para mí es una de esas escenas que no voy a poder superar. Que no voy a nunca verlo como adecuada y nunca verla con cuestiones de tiempo. Los otros dos asuntos los puedo ver tras el lente de la época en que fueron creados. Esta no. Esta no se sienta bien en ninguna época. Para mí. Y tengo graves problemas con esa escena. Y por último tengo que mencionarlo y es algo típico de esta época. Es la diferencia entre los protagonistas. Es muy clara la diferencia de edades. Y esto fue más largo de lo que esperaba. Pero es que quería hacer hincapiése en los problemas que tuve. Ya que son más que todo problemas sociales. Y problemas que a pesar de que son de una época de hace años atrás. Aún se ven. Así que quería hacer detalle en eso. Si algo estoy intentando hacer con estas películas. Es fijarme en el producto que son. Si son buenas o no. Y si aún se mantienen vigentes a lo largo del tiempo. Y ver las circunstancias en las cuales las películas fueron estrenadas. Y el impacto que tuvieron en su propia época. Así que en líneas generales yo siento que es una muy buena película. Con una serie de problemas muy específicos. Dados por el entorno social que se vivió en esa época. Y que vivimos ahora. Sigue siendo una película digna de verse. Son cuatro horas muy bien empleadas. La recomiendo. Dean en cuenta las cosas que les he dicho. Especialmente los problemas que tengo con ella. Y vean que tanto esto les afecta o no cuando la ven. Porque siento que es de esas películas. Que son clásicos. Pero no envejecen bien en el tiempo. No es una de esas películas que veas ahora. Y a pesar de ser antiguas. Digas aún las puedo relacionar con la situación actual que vivimos. Como es el mago de Oz. Como lo es Star Wars. Que de alguna forma son atemporales. Esta no lo es. Esta se siente muy de su tiempo. A pesar de eso no deja de ser buena. Así que eso sería todo. Si les gustó el video denle like. Suscríbanse al canal. Subo todas las semanas. Y si han visto esta película. Me dejad en sus comentarios que les pareció. Y si encontraron tantos problemas como yo. Quizás no. Y nada más. Vayan al cine. O vean esta película. Chao.